Ya sé, la ficha te saltó, la bici que tenés, nadie te la apretó Y va, para lo derramó, porque sabe que él te la puede trazar Mira, la bolsa que traes, mejor que comides, no te vas a borrar Ya sé, la ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, el bici volador se hace llamar Ya sé, la ficha te saltó, la bici que tenés, nadie te la apretó Y va, para lo derramó, porque sabe que él te la puede trazar Mira, la bolsa que traes, mejor que comides, no te vas a borrar Ya sé, la ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar Y dándole a la bolsa al guacho va, zarpando bicicleta para transar